Quiero gozar contigo, bailar contigo, llévame a la playa, llévame pa'l río Quiero bailar contigo, gozar contigo, llévame a la playa, llévame pa'l río Dale a tu cuerpo alegría Macarena, a tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Cuando bailo me llaman Macarena Dicen que me muevo como cosa buena Dímelo papi que soy sexy Y si me quieres aquí me tienes Mira mi cuerpo, mira que rico Baila conmigo y dame tu ritmo Te lo repito, yo te resisto Estoy aquí baby, ven conmigo Baila a tu cuerpo, alegría Macarena Tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena Baila a tu cuerpo, alegría Macarena Eh Macarena Baila a tu cuerpo, alegría Macarena Tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena Baila a tu cuerpo, alegría Macarena Eh Macarena ¿Cómo sabe? ¡Suscríbete al canal!